2 3 1 Robalón mi compa Robalón 1 Que buen tucco Que buen tucco Hola mi compa Que buen tucco Que buen tucco Rovalon papi Hay de ustedes Aja Que buen rovalon Mi compa Yo 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 ¿Qué tal? El está en cero El fuerte Ya El está en cero El suyo 8 kilos No se los tienen cien 8 kilos 8.200 Gracias por ver el video. 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 Cuervo. 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 Ahí anda hasta Sábalo. Ya calen todo, ya calen todo. Ya calen todo, ya calen todo. Sí, sí, sí. Cuervo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.